Y dime Margarita, eso que estás recordando, es de día o es de noche? No oigo nada, no recuerdo nada, y ahí donde estás, está oscuro con luz, no oigo nada, utiliza todos tus sentidos, revisa las características, la temperatura, el espacio, los colores que hay, si es que hay. No veo nada, si no me voy por aquí, no veo nada. Y dime, la nara es gris o es negra, o morada? Como gris. Y ocupa toda la pantalla visual completa? O solo por una parte? Nada más es una parte. Y la otra parte, que color hay? Como una ruedita, entre luz, redonda, está arriba del pasillo, pero no se ve, no se ve nada. Muy bien. Cuando dijiste pasillo, ¿a qué te refieres? Ah, como, como un canal. Que, y paredes a, a oscuras. Bien. ¿Quieres dirigirte hacia allá? ¿Te acompaño? Uh-huh. Bueno, vamos, entonces es ahí. Dirígete a esa conmovedita de luz, ¿A través del canal? Ya sí, quito. No la veo. Bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Y lo primero que llegue ahí, me dices, ¿qué es? Sin razonarlo, sin pensar, sin organizar ideas, ¿ok? ¿Tú, sientes que atentaste contra tu vida? No. Bien. Bien, sigue sintiendo. Imagina. Revisa. Y dime, ¿sigues ahí en ese pasillo? Ay, ya se ve gris, te agro, pero nada, no veo más. Bien, eso está bien. Es como si empezáramos a jalar un pequeño hilo, que posteriormente va a traer toda la mueja. Ajá. Entonces todos los detalles, todos esos que estás diciendo, son muy importantes. Y tú sientes que observas de pie, ¿o sentada? No, no me veo ni bien, siento. Ajá. Tengo que molestia en mi ojo derecho, pero como luz, pero no. ¿Le quieres preguntar esa molestia en tu ojo derecho? ¿Qué es? ¿O quién es? ¿Quién es? El carrito no está molestando. Pregúntale, ¿quién es o qué es? ¿Quién es? Lo de mi ojo es derecho. Está molestia, ¿qué siento al moverlo? ¿Qué es? Ya no están pesados mis ojos. ¿Qué es? ¿Quién es? Ahora escucha que te dicen, la respuesta llega natural y automática a tu ojo. Eso es lo que se le llama telepatía. Ajá. Ajá. Como estamos viendo, está subiendo de el dolor. Ajá. Voy a jalar esa energía hacia tu garganta y le permites que se exprese. Vamos a ver qué es. Ajá. Voy a jalar esa energía hacia tu garganta. Estoy jalando esa energía. La estoy jalando. Ajá. La estoy jalando. Ya. Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás con Margarita? ¿Por qué la acompañas? Lo primero que llegue, Margarita. Sin razonarlo. Ajá. ¿Puedo saber por qué estás ahí? ¿Por qué acompañas a Margarita? Toca en Margarita a Margarita. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué pasa lo que estás? ¿Y qué sientes que dice? No dice nada. Nada más cuando muevo mi ojo me duele. Pero estoy sintiendo presión entre el ombligo, pero recto. Y en mi mano izquierda, junto al dedo, como que me tocó así, me movió así. Pero nada más. Muy bien. Me lo estoy hablando. Pregúntale esa energía que se anda moviendo por tu cuerpo. ¿Qué necesita y en qué la podemos ayudar? ¿En voz alta? Puede ser en silencio. Si quieres, es un ojo y te oye de las dos maneras. Que sienta el cobijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ya se me quitó el dolor y el ojo cuando nosotros le ponemos atención o sea, como si volteáramos a ver esa energía no le gusta y por eso se va pero siempre tenemos que ser amables porque podría ser algún hermano espiritual que tenga miedo y que haya extraviado alguna cosa así así es de que lo estás haciendo muy bien vamos a otro momento a donde tu mente interna te ve ve bien profundo 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 alguna pérdida alguna abandona una angustia muy profunda ve profundo ve profundo muy profundo tres profundo la niña la niña profundo y diva y donde estás No veo nada. Descríbenme cómo es ahí la nada. Igual que hace rato o cambió algo. No, no ha cambiado nada. Nada más un color como violeta alrededor del lado izquierdo. Entre algo gris como una nuesita, pero no me veo ni nada. Nada más es el color. Bien. ¿Y ese color morado se mueve? No. ¿Le quieres preguntar qué es o quién es? Sí. 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 No te creo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamientos. Ajá. Voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llegue me dices qué es. Puede ser algún momento de la infancia, algún momento de la adultez, cuando eras bebé o inclusive antes, mucho antes. Un, dos, tres. Ahí estás. Un, dos, tres. Ahí estás. Juanes. syndodol. Sí. No dependiendo. Muy bien. Hostia lo respondió. No. Quedo posible. Te lo saca que es el otro lejos? Sí. ¿ six, Thousand, lots你, wie,20,000,000,000,000? No eres necesariamente bueno, ¿no es? No, no veo nada. Más esto oscuro, grisáceo, no veo nada. Los cieguitos, aunque no ven, utilizan sus demás sentidos. Y nosotros no podemos hacer eso. Voy a contar del uno al tres y traerás un recuerdo a tu mente, el que tú escojas. Tres, uno, dos, tres. ¿Qué recuerdos escogiste? No hay nada. No hay nada. Ve para uno. ¡Gracias! 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 ¿Tiene una enfermedad dolorosa? No, lo único que me está doliendo mucho es mi hombro izquierdo, digo derecha. Está subiendo, subiendo el dolor. Ni Dios, ni nada, no veo nada. Ahí, más arriba. Vamos a subir. Ahí, ahí, ahí es donde me duele mucho. Vamos a subir, señor. Mucho, mucho, mucho. Y, hermano, hace cuánto tiempo acompañas a Margarita, ¿desde hace cuánto estás ahí? El primero que llega. ¡Gracias! ¡Gracias! No veo nada, pero se me está carmando el dolor. No, no me tires, regreso yo, ya me está dando más fuerte. Permite que se exprese a través de ti. Ajá. ¿Qué nos quiere decir ese dolor? Permite que se exprese. Ajá. Le vamos a poner síntoma. Deja que hable el síntoma a través de tu boca. Y de tu mente. Síntoma, ¿qué haces ahí con Margarita? ¿Por qué estás ahí en su hombro? Creo que ese síntoma también es maleducado, igual que los hermanos espirituales. Pregúntale tú a ver si te sientes el caso. Sí, me siento más porque estás tanto tiempo perdido, lastimándome. Y que te conteste. Nada. Ahora voy a poner una luz del universo ahí. Ajá. Ajá. Y está iluminando tu cuerpo. Dime si se pone todo blanco o hay alguna sombra en él. Ajá. 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 en los lados muy grisáceo bajito pero se está moviendo dentro de mi, entre mis piernas como un aire ¿qué sientes que es? conéctate con esa energía ¿quién sientes tú que es? la energía, aunque no la veamos se siente sí, pero lo estoy sintiendo ahorita muy fuerte en mi brazo derecho en mi hombro es como cuando llega papá a la casa que no lo hemos visto pero ya sabemos que es ahí o cuando llega nuestra pareja no la vemos pero ya sentimos que llegó ¿quién sientes que es? no, es por nada Percibela, sin ver Vamos a jugar como si fuéramos un cieguito Como cuando éramos niñas Ajá Sin ver Siente, dime ¿Qué más? Siente su polaridad Negativo, su polaridad o positivo No, no siento ni veo nada Nada más es presión en esta parte de mi pierna Entonces sí sientes Ajá Y se ha estado moviendo por todos lados Sí, pero del lado derecho Del lado derecho Ahorita ya me toqué y me subió otra vez al hombro Ajá Pregúntale si es papá Eres mi papá Contéstame, eres mi papá Ay, ay, me está volviendo más Ay Ay Me está volviendo más aquí Pregúntale si es papá Eres mi papá Dime Ay Ay Mi brazo Lo perdonas porque se manifiesta de esa manera A quien sea Yo te perdono Yo te perdono Y ahora envuelve ese síntoma En luz de amor En luz de bondad En luz de perdón Es mi papá În luz de bondad No te pierdas El ritmo No te pierdas 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 Papá, eres tú, me incites lastimando o no, ya no, por favor. ¿Y qué hace? ¿Qué cambia cuando tú me envuelves con los de amor? Nada. No se ha dejado emborrarme, se ha... me está así lastimando en mi hombro. No lo ha permitido, no sé, pero no me contesta. Bueno, voy a jalar una vez más y no va a perder su oportunidad de ser escuchada. Lo estoy jalando, lo estoy jalando, lo estoy jalando. Ya. Mi hermano, ¿te puedes expresar? ¿Qué estás haciendo con Margarita? ¿Mal educado o no? Díganos qué es así. ¿De hace cuánto tiempo la acompañas? Estás subiendo otra vez el dolor. Margarita, ¿en tu corazón hay resentimientos? ¿Es uno grande que te haya lastimado mucho? No lo recuerdo. ¿Sientes dolor o resentimiento con Juan? No, ya lo perdoné. No sientes mal agradecimiento de su parte. Ya no, 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 pero con mi Dios aquí. Bien. Hace mucho. Ahora, llama a tus seres de luz. Que por favor vengan en tu asistencia. ¿Qué requerimos? Su presencia, su ayuda. Ahora, si. Gracias. Ahora se me hicieron así en el hombro izquierdo. ¿Una palmada? Sí. ¿Y eso te gusta? Sí. ¿Cómo que me dicen aquí estoy? Mira, qué bonito. Pregúntale si podemos saber su nombre. ¿Podemos saber tu nombre? Mi hombra sigue subiendo el dolor. ¿No estoy haciendo bien las cosas? Sí, lo estás haciendo bastante bien. Justo así es confusión, lo estás haciendo muy bien y tu ángel ya llegó ahí. Por eso te gustó esa palmadita. Si fuera algo negativo o te hubiera gustado, te hubiera dado miedo. Pero nosotros, Margarita, le queremos poner nombre a todo. A todo, le ponemos nombre, hasta las plantas. Mi mamá tenía una planta que le llamaba petunia. Entonces no es necesario que le pongamos nombre a todo. Ahora ubica ese dolor donde está. Recógelo con tus manos etéreas, espirituales. Siente mi energía, yo también estoy ahí. Lo recoges. Lo recoges y lo metes como en una tipo esfera o en un cuadrado. Como donde tú quieras meterlo. En una cajita. Mételo ahí. Recoge todo, todo, todo ese dolor. Mételo en una cajita, cierra algo. No quiere. Se regresó más fuerte. Acá se metió. Pídele a tu ser de luz. Haga que me guarda, ven. Ilumine a mí mi camino. No, ayúdame. Y pídele que hable con ese síntoma, porque seguramente te quiere decir algo. Dime. Primero debayamos de agradecerle, porque los síntomas son los que nos hacen reflexionar en la vida. Y pídele a tu ángel que hable con ese síntoma para que se pueda retirar, un poco menos que se exprese, porque así nosotros no podemos saber. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Vídele a tu ángel. Y cuéntame, ¿qué está pasando? Nada Además estoy en dolor Y le hablo a mi ángel y no me contesta ¿Y lo sientes? No ¿Y el que te tocó el hombro? Siento como que está su manita así en mi hombro izquierdo Pues eso es tu ángel ¿Cuál me viene? Ajá ¿Está? No me contesta Dime, dime, dime Pidele a esa ángel que está ahí con tu hombro Que por favor retire el síntoma En perfecto equilibrio, amor y armonía Y pon cosas lindas ahí Con una pasta de sol El olor a lluvia Un despertar Un laguito Pon cosas positivas y lindas Y rosas Y rosas Flores tan fuertes y tan fuertes y tan vivos Son amarillo fuerte Esas son lindas, esas ya no están Sí, te siento aquí, pero abrázame más, ándale Te siento, pero abrázame más Y agradece a ese ángel Ayúdame con este síntoma Ándale, ven más, ven de más para acá, abrázame Y dale las gracias a ese síntoma Por decirte Que ya es tiempo de parar Bajar el ritmo Soltar cosas Los síntomas están ahí Porque son una forma de decirte Ey, ya, para Vamos para molestar Dale las gracias Y dime, Margarita, ¿estás lista para desapegarte de todos los problemas, de las preocupaciones? Dije lista El universo se encargará de poner la forma Yo nada más dije, ¿estás lista? Bien, estoy lista para despegar Bien Vamos a soltar obligaciones que no nos correspondan Vamos a soltar apegos Y que cada quien se haga cargo En equilibrio y en amor ¿Lo quieres hacer? O todavía no, no tanto Sí Bien Entonces Ay, mi amor, ya es muy fuerte el dolor ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando te estamos hablando de desapegos? ¿Haz eso? ¿Te está comunicando? Ahora es la mano derecha, muy poco, pero es mi mano derecha Ahora mete el apego A la familia, a los bienes, al trabajo A todas las cosas que nos apegan aquí Entregaseles a tu ángel ¿Quién mejor va a hacer las cosas que... Ni tú ni yo? Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni nacidos Todos los apegos ¡Suscríbete al canal! Ay, me está subiendo ya. Pero no nos habla. Te siento, te siento, pero... Yo también. Aparte de papá y mamá, ¿quién más falleció, Margarita? No sé. Bueno, de mi familia, mi mamá y mi papá, mi abuela. A ver, pregúntale a cualquiera de ellos que pudiera estar ahí. Mami, ¿estás ahí? Yo te abro todas las noches. Ándale, contéstame. Contéstame. Mamá, contéstame. Mami, ¿qué es tu abuela? Mami, ¿qué es tu abuela? No. Bueno, aquí nomás estamos adivinando por qué no me estás... No quieren. Pero no me sueltan. Aquí lo tengo. Está doliendo mucho mi hombro. ¿Qué representa ese dolor, Margarita? Tira tus ojitos y diga, ¿qué representa ese dolor? No lo sé. ¿La carga familiar? ¿Las responsabilidades? ¿Algo de miedo? ¿Qué representa? Yo pienso que la carga familiar y la desesperación que quiero. Habla con esa carga familiar y diles que hasta hoy la llevaste. Que gracias por estar porque te sentiste muy útil. Pero que ya es hora de bajarla. ¿Está lleno de dolor? ¿Te lo escucho? ¿Te lo escucho? Sí, sí, ya sé, además me falta el codito, y el codito se atoró, pero anda, quítala, quítala, quítala. Ahora habla con cada uno de los integrantes de tu familia a los que tienes el compromiso de ayudar. Y desde tu amor, desde tu corazón, entregales la responsabilidad y diles que ya no nos vas a poder ayudar más, que les das la libertad de generar sus propios recursos amorosamente. Porque a veces por ayudar nada más no dejamos crecer a la gente y me atentos. Bueno, Angelito, quítame también el del coro, no me lo dejes, ándale. Ándale, corazón, me falta el codito, ándale. Ahora dime, ¿qué representa, qué representa ese sintonía? Lo primero que llegue ahí. Calorcito más arriba. Ahí, ahí, mi ángel, ahí me está abrazando. Ahí lo tengo. Pero no me quiere quitar el dolor del codito que todavía me quedó aquí, el derecho. Es que él quiere. Que sepas que este me representa. Ahí. La carga que estoy desechando. Ajá. Bien. Ya la salguita. Eso es lo que hace la carga familiar, pero que nosotros la no pongamos, nadie nos dijo, ¿verdad? Nadie me la posee. Sí, bueno. Pues les vamos a dar las gracias por haber sido útiles todo nuestro tiempo. Sí. Fue algo muy bonito que hiciste por ellos. Y ahora trae a tu mente a los hermanos con los que tienes la responsabilidad, a las sobrinas, a todos. Ajá. Y avísales. Tres personas, nada más. Siéntalos ahí en una sala bien bonita. Invítales un traguito de vino rico. No, si es travieso, ya me lo está regresando otra vez. ¿Y? Ahí, ahí es donde me lo está regresando, al codo, como que para que lo sienten en la sala y les digan ya. Ya viste. Mira qué bonita manera te está enseñando. Ahora habla con ellos y diles que les das la libertad de adquirir sus propios recursos y explotarlos. Ajá. Porque con esos recursos los enseñas a pescar, ya no estarles dando el pescado, eso sí ayuda al otro, no, el otro alimenta. Ajá. Ajá. Ahora sí, ya háganse cargo. Es como cuando una águila avienta a sus pollitos, a sus polluelos del nido. Ajá. Pareciera que se van a matar ahí, porque los avienta muy feo, pero al final vuelan. Lo mismo es acá. Ahora pregúntale a tu ángel si lo hiciste bien. No, no contestó, pero siento que como que no lo cree. Ajá. 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 Está como que... Está muy sorprendido, ¿sí? Ajá. 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 Es que estaba siendo capaz de dejar la salea por la familia, por eso no lo puede creer. Ajá. No lo puede creer. Dime que sí, que sí es cierto. Ajá. Que ya es en serio. Ajá. 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 Me está dejando un puntito para que lo me acuerde. Ajá. 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 Ahora llénate de mucho amor y agradecimiento. Ajá. 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 agradecimiento y ahora pon la casa en manos del universo que ellos encarnen también entregala y desapegate que sea lo que tenga que ser que seguramente será bastante bueno confía sí, un morado, un morado, un morado ¿estás viendo una luz morada? estoy encerrando en una luz morada eso de la transmutación desde los cimientos hasta el techo ya entra en su círculo para que el universo se encargue de lo demás y ahora visualiza el lugar perfecto para vivir sin pensar en el dinero en el traslado en el costo en la mudanza ahí el lugar que tú quieres para retirarte para descansar el ideal para ti y descríbeme ¿cómo es ese lugar, Margarita? es un pochecito con flores está chiquita la casa pero mucho jardín mucho jardín maravilloso maravilloso y tiene palmeras o arbolitos árboles árboles y caminito hacia hacia no veo que es pero porque hay mucha luz no, no veo bien pero hay mucha luz ahí mira que linda la luz de la bendición y te gusta ese porchecito y las flores son rosas amarillas amarillas, blancas rosas claras lindas llénate de ese amor y de ese agradecimiento que lindo visualízate ya estoy sentada eso visualízate con salud el pelo blanco blanco, blanco, blanco blanco ah, te has dado una herramienta ajá 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 qué rico huele ajá huele lindo ay, sí bien y dime, ¿alcanzas a ver a rodejos? pero no, pero no rosas ajá es un perfume rico ajá 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 La abundancia, la prosperidad, un refrigerador con comida suficiente para alimentarte sanamente y estar feliz. Huele muy rico mi café. Ay, qué rico. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo siento. Pero soy yo. Nada más quiero confirmar, ¿qué año sientes que es ahí? Lo primero que dije. Sin razonar, sin sacar cuentas. Como dos mil dieciocho. Ah, bien. Entonces no es otra vida. Yo te voy a confirmar eso. Siéntete ahí, disfrúte ese buen café. Ay, sí, qué rico. ¿Sientes el calorcito de la taza? Y del paisaje está tibio. ¿Y se ve lejos? ¿Tienes una buena vista? Se ve puro pasto, pero esa luz, ese caminito no sé para dónde. No. Nada más está la luz ahí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Mmm, ya qué bien. ¿Discruta ahí? Pero estoy sola, alrededor de todo. No hay nadie. Ajá. Pero me dice mi cafecito rico y estoy aquí disfrutando el rico. ¿Qué es? No, 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 no. Ahora pregúntale a tu anjo si tiene algún mensaje para ti. Ya no estoy ahí. Ya estoy acá. Ya no, no, no me contesta. Bien, entonces ya se va de regresar. Sí, no me dice nada. Con todo lo que hizo. Ya me abrazaste. Ok, ok, no me contestes entonces. No es necesario, ¿sí? Gracias, sí. Dile que muchas gracias por su ayuda y su amor. Gracias, gracias por abrazarme. Gracias, mi angelito, gracias por quererme tanto. Yo también, mi angelito, te agradezco mucho tu ayuda y las bendiciones de amor. Ahora, Margarita, prepárate porque ya vamos a regresar. ¿Estás lista? No, ya me quiero quedar aquí. A ver si vuelvo a ver mi Porsche. ¿Vuelve ahí en tu corazón? ¿De que el universo te llene ahí? Sí, ya sentí tu calorcito, ya sé, ya sé. Me estoy traiendo calorcito en este brazo donde me está abrazando aquí. ¿Ya viste? Que el universo se encargue. Que todo el universo confabule maravillosamente a tu favor. Ahora, envuélvete en ese calorcito que estás sintiendo en tu brazo. Ay, sí. Envuélvete completa, completa. Cuérate. Mi brazo, mi brazo, mi brazo, mi brazo, mi antágeno, mi angelito. Gracias, gracias. Y ahora voy a empezar a contar dos y cinco. Con cada número, Margarita, irás regresando dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo. Sabiendo que tienes una compañía hermosa y maravillosa a tu lado. Siempre a tu lado. Tu angelito que ahí está siempre. Estamos regresando. Dos. Te sientes bien, ligerita, ligerita. La pesadez se va. Se va la pesadez, se va la pesadez. Ya no necesitamos esa pesadez. Se va, se va. Se va la pesadez, se va. Y ahora esté consciente del lugar en donde estamos, del espacio. Estamos regresando. Dos, tres. Estamos regresando. Cuatro. Estamos regresando. Hacemos varias respiraciones profundas. Cinco. Despierta. Mira, sigue aquí. Pues claro que siguen, claro. Si te entienden bien, Conce. ¿Ya viste? Bonita, ¿no? Bonita, ¿no? Bonita, ¿no? Sí. Así, así te toca. Así estás bien. ¿Te ayudo algo? Eh, no. Gracias. ¿Así estás bien? Aquí sigue aquí dándome. Y hace así. Mira, y se queda, y vuelve y se queda, y vuelve y se queda, como diciendo, tranquila, tranquila. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, y te dejo un puntito por si te quieres. Sí, 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 lo desobedezco. Sí, 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 pero lo que me gusta es que me hace, como cuando juegas a que, sí, 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 pero aquí, aquí me lastimaba más, aquí mi codito aquí me lo veía más. Me decía, ay, mi codo, mi codo te voy a faltar. Ahorita vamos a buscar qué significa el codo. Ajá. ¿Te acuerdas en el libro? Sí. Sí, porque, porque me, ahí es donde más, este. Para tener más información. Sí, más me oprimía aquí y en esta parte de aquí, en lo que es el huesito este. Ay, pero es vaciadura. Aquí estoy, aquí estoy. Ay, tranquila, tranquila, aquí estoy. ¿Quisieras compartir tu experiencia? ¿Quisieras compartir? Sí, sí, es para, para, este, ayudar, claro que sí. Muy bien, ¿quieres que te ayude? Así, un tantitito. Pero, pero, aquí, mira, aquí, aquí Merito está, mira, hasta hundito está. Aquí me, me lo dejó como diciéndome. Ándele, nada más que yo quiera regresar a las mismas. ¿Qué quieres decir la fecha de hoy? ¿Dónde? ¿Quieres decir la fecha de hoy? Quiero decir la fecha. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 20. ¿De? De, de, de abril del 2015. ¿Y dónde estamos? En las, en Tijuana. En Tijuana. ¿Ya estamos ubicados? Sí. Ay, no, pero yo me quería quedar en ese porche. Ay, qué rico mi café. Sí. Un aroma que todavía lo tengo aquí. No tengo, pero, pero fíjate que yo tengo en mi casa, en mi casa tengo flores amarillas, mini rosas, y tengo, este, las rosas. Y ahí me fui, me fui a, a, a mi casa, a, a las flores. ¿Ya viste? Pero, 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 pero este, pero mi porche está precioso. Un porchecito. Llegando, llegando a casa inmediatamente ese es el dibujito. Sí. Está pequeña, ¿no? No es grande, pero está, pero haz de cuenta donde está la lámpara. Ajá. Estoy aquí, y el caminito está la luz ahí. ¿Qué tal? Sí. Ay, loca. Sí. Pero ahora estuvo muy juguetón, mi angelito. Ja.